Tu quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tu puedes venir a mi casa La idea es competir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero bailar, jugar, a mi casa todas tres amigas y amigos Quiero cantar, bailar y lo que tengo compañía contigo Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, daba, daba, mágico mi lubi, lubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, daba, daba, mágico mi lubi, lubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, daba, daba, mágico mi lubi, lubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, daba, daba, mágico mi lubi, lubi, bu, bu ¿Quieres cantar? Yo te voy a enseñar, que puedes venir a mi casa Digo a mi mamá, que diga tu mamá, que deje de irte a mi casa Deje un único regalo que te quieras, pero no llora, no llora Que mi lubi es una canción que todos vamos a cantar ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, daba, daba, mágico mi lubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, daba, daba, mágico mi lubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, daba, daba, mágico mi lubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, daba, daba, mágico mi lubi, bu, bu, bu Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, daba, daba, mágico mi lubi, bu, bu, bu Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, daba, daba, mágico mi lubi, bu, bu Gracias por ver el video.